Pero estoy pensando, mi única opción es ser más rápido que el otro, ¿no? Y ya está. Si no, no lo voy a ganar en la puta vida. A ver, me habías dicho en la ruta 202 y 203. ¿Eso dónde está? Porque quiero coger mi... ¡Qué pesado que le den por culo al profesor de mierda ese! 203... Ah... Y 202. Vale, quiero el Shin y ese, o como se llama el Shinx, o... ¿Cómo era? Shinx. ¿Cómo se pronuncia ese nombre? ¿Me ves? Todos son como este. ¿Quién coño tiene un señor barbudo y barribudo? ¿Es en cualquier sitio, Ozu? Ah, nos faltaba Magikarp. La clave estaba en el Magikarp, yo creo. No, voy a subir hasta el 15. Yo creo que con el 15, ¿no? Bueno, a ver. Bueno, claro. No he dicho nada. No he dicho nada, no he dicho nada. Pero bueno, no es barribudo, es cordo. Hay una gran diferencia. Lo que pasa es que aquí me dan experiencia de mierda. ¿Dónde saco experiencia rápido? O sea, en serio. Qué asco de juego. Ah, bueno, claro. Me puedo meter en la mina, ¿no? Lo que pasa es que yo quiero el otro. Oye, ¿dónde sale? Abre evolución al 16 y deja ser inútil. Bueno, a ver. Pues eso no es lo que me dijiste, ¿eh? Ya han habido mentiras. Al 16. Sí, pero es psíquico, ¿no? O sea, quiero decir, tampoco es que vaya a ganar mucho más, ¿no? ¿Sabes lo que quiero decir? Si no me voy a la mina. Yo creo que la mina subo más rápido. Bastante más que ahí. Lo que pasa es que quiero el Shings ese. Lo quiero como a mi madre. No, lo quiero de verdad. Lo quiero mucho. ¿Esto es aquí? Es aquí, ¿no? Vale. Yo creo que voy a subir al pollo hasta el... Es que hasta el 16 es mucho. ¿Qué nivel era el de agua que me estaba atacando? ¿Alguien se ha fijado? Es que este es 14 y es el que mejor tengo. No, no, ni de broma. Lo voy a subir al 15 y ya está. Espero que con nivel 15 me aguante toda la ronda. Si lo único que necesito es ser más rápido que él. Porque el problema es que me tira su mierda movida y yo no puedo hacerle nada. ¿Hay algo para...? Bueno, no me lo digáis. Porque a lo mejor sí que hay algún ataque para evitar. Venga, 15. Ya está. Nos vamos. Es que mira, el abrazo lo tengo al 12. Acuéstate. ¿Eh? Sustituir. ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿Picotazo? ¿Eso de quién es? Piplut. ¿Piplut cuál es? El mío, ¿no? Vale. O sea, el de agua, quiero decir. 35. Esto es volador. O sea, que es agua voladores. Agua volador. 35 es una pedazo de mierda, ¿no? 35 es una pedazo de mierda. También el problema que tengo... No, vale. Ya está, ya está. 40. Me quito gruñido, por ejemplo. Al 16. Vale. ¿Evolucionamos al Piplut este? O pruebo ahora. Es que probar ahora... Se sube rápido, ¿no? Espérate. Se sube rápido. Creo que se sube rápido. Hostia, pues tengo ganas de ver al Piplut este como es... A ver cómo es. Tengo mucho miedo porque no es la primera vez ni la segunda vez que juego a un Pokémon, me cojo a un inicial y luego evoluciona y es más feo que un puto pie. Y... Me da asco. Y quiero abandonarlo en la carretera, en la gasolinera. ¿No os pasa? A mí me pasa. Bueno, supongo que... A ver, yo porque nunca miro las evoluciones y me la encuentro y ya está. Es lo que es. Es como cuando te compras un animal, ¿no? O sea, cuando te compras, cuando recoges un animal que... A lo mejor luego crece y es feo, el hijo de puta, dices tú. A ver. La mierda de bicho me he pillado. Fortaleza. Fortaleza. ¿Qué es? Tensa la musculatura del usuario para aumentar la defensa. Ya. ¿Y qué es mejor? Suena lo mismo, pero fortaleza me gusta más. Venga, va. No sé qué he dicho que haya provocado una risa. ¿Qué he dicho? Es lo malo de tener Alzheimer, que no... Pues debería de mirarme algo, eh. De verdad. Creo que tengo serios problemas de memoria. Venga. Ah, lo de los animales. Vale. Ok. Vale, entonces... Por favor. ¿En serio, Dori? En serio. Lo digo en serio. O sea, piensa que... Voy hablando mientras estoy pensando otras mierdas. O sea, esto no es nada nuevo. Esto es algo mío. Es mi pasiva. Mi pasiva es que yo, mientras estoy hablando, mi cabeza está a otro rollo. O sea, tengo un... O sea, esto lo he desarrollado gracias a mi madre, que mi madre me daba mucho la chapa. Tengo la facilidad. Esto lo tiene muchísima gente. De... Mientras me estás hablando, yo seguiré la conversación. O sea... Te puedo contestar cosas. Más o menos... Eh... Pongo el bot, ¿vale? Me pongo en modo bot. Y puedo ir contestando de sí, no sé qué, no sé cuánto. Y más o menos puedo seguir el hilo de la conversación sin prestar absolutamente nada de atención a lo que me está diciendo. Eso lo desarrollé gracias a mi madre. Y también tengo una habilidad... Porque a mi madre le gustaba mucho hablar y se ponía al lado. O sea... Entraba a mi cuarto y me hablaba. O sea, yo estaba jugando y mi madre me hablaba. Y yo podía sacar temas y hablar de cosas. Y a la vez no estar... O sea, no saber qué mierda estaba diciendo. A lo mejor la llamaba zorra en aquel momento, no sé. ¿Sabes? Es una habilidad que desarrollé. Estoy muy contento con ella. Y me ha funcionado muchísimo a lo largo de toda mi vida. O sea, me sirve para stream. Que a veces no sé ni qué coño estoy diciendo. Y me sirve para conversaciones de trabajo. Que hablo con gente y no sé... Y me dicen... Pero todavía me dijiste que... No sé qué me estás hablando. O sea, no he... O sea, ni siquiera por mi cabeza ha pasado ese tema. No hay fe. Que sí, que sí. Que no es broma, eh. Que lo digo en serio. Soy increíble. Me encanto. Me encanto a mí mismo. No, realmente es mentira. Me doy puto asco, pero bueno. Si no me digo cosas yo, ¿qué me las para decir? ¿Mi madre? La verdad es que no. Es un superhéroe. Es mi superpoder. Está guay, hombre. A ver, como habilidad... Es de las pocas que puedo aportar. ¿Eso? No, y las otras ya son full horny. Se flipa solo. A ver, ¿y por qué iba a hablar de otras cosas horny? Pero no, ahí me callo. Ahí me callo. Súper pasotismo. Súper pasotismo. También tengo otra. Mira, otro superpoder que tengo... Otro superpoder que tengo es... Soy 100% capaz de... Ver cualquier película o serie sin comerme ningún spoiler. Palabrita de niño Jesús. Ayuda a no tener amigos, también lo digo. Pero yo he visto Infinity War dos semanas después del estreno. No me enteré de lo que pasaba. No voy a decir algo, por si alguien no lo ha visto aún. Y vi Endgame un mes después y no me había enterado del gran final. De lo que pasó al final. Mi superpoder es... Y eso que entra malo a las redes, también es verdad. A ver, no soy gilipollas, bloqueo palabras y cosillas, ¿no? Pero que mucha gente incluso haciendo eso se come spoiler. Yo no me como ninguno. Y con los videojuegos igual. O sea, soy capaz de llegar a un videojuego y no saber nada. Prácticamente nada de su mecánica. Y me va a pasar lo mismo con Elden Ring. Aviso. ¿Puede? ¿Puede? Ahora os hago un anuncio superimportante. Puede que... Juan Secona. Puede que haga sorteo de Elden Ring. Es mentira. Ahora igual. Ah, es que no lo quiero decir. Es malo, es malo. O sea, lo que voy a decir es malo. Entonces no lo quiero decir sin saberlo 100%. Oh, este no lo tengo. Lo que pasa es que si le pego gapo, lo mato. No he visto nada de Elden Ring. Vi el primer trailer que metieron. Hace... En el E3. En el E3. Y ya está. No he pedido K. Y mira que me moría de ganas. Me moría de ganas por ver... Aunque... Hostia. Pensaba que tendría robustez. Pues mira, mala suerte Onix. Mira que me he muerto... O sea, me moría de ganas por ver algún gameplay. Algún stream. Algo... Nada. He borrado algunos usuarios de Twitter. Que vi que ponían cositas. Pero como bajaba rápido no la vi. Luego... O sea, luego les he buscado personalmente. Y les he dado a no seguir. Y les he bloqueado por gilipollas también. Ya que estamos. Pensaba que había visto. No he visto nada. No he visto nada. Y... No sé. Ese es mi otro superpoder. Un Zubat. Me gusta. Lo que lo voy a matar de una hostia, ¿no? Le voy a pegar un guantazo con la mano abierta. A ver. Si te pego con la mano abierta te mato, ¿no? A ser... Supongo que sí. Voy a probarlo. A ver. Ah, pues no. De verdad. Deberían de cambiar los nombres de los ataques, ¿eh? El disparo de no sé qué. Gapo. O escupitajo. O algo así. Este destructor. Guantazo. Guant... Uy, no. La he liado. Le he dado sin querer. Vale. Y este... Esto va a turnos y turnos y turnos, ¿no? Creo que era. Me cago en su puta madre. No sé por qué. O sea, tienen una puta... Ah, vale, vale, vale. Hay una cosa que metieron, y no sé por qué lo han hecho, de que te dejan como puesto... Es que no sé cómo explicarlo. La última habilidad que tiras, si vuelves a apretar a la A, como que está ahí. Si es la tercera, ahí se mantendrá el cursor. El cursor o el... La mierda esta. No me gusta. Prefiero bajar yo dos veces o una vez y tirar yo la habilidad que me apetece. Porque si lo haces por inercia, pues te comes una polla, como me ha pasado ahora. Venga. Veneno volador. Tengo mucho volador. ¿Quieres ponerle un nombre? No. ¿Cuánto me queda para subir, coño? El spoiler es que puede que en breves... Deje stream. Y puede que para siempre. ¿Por qué? Trabajo. Ahí está el spoiler. Oye, ¿suben los niveles aunque no haya estado en combate? Sí, tienen el compartir nivel este de mierda. Sinceramente, la gente lo detesta. A mí me viene bien. No me apetece estar farmeando niveles. La verdad. Me apetece cero estar farmeando niveles. Así que me gusta. Me gusta, me gusta. Me parece chachipistachi. El problema... A ver, el problema. De lo que he dicho. O sea, de tal. Es que me apetecía mucho jugar el del ring en stream. Y va a ser que a lo mejor no es posible. Me jode mucho porque me apetecía mucho sacármela en directo y que me vieseis lo bueno que soy y que me adoraseis. Porque realmente yo hago stream para que me adoréis. Y veáis lo increíblemente bueno que soy en los videojuegos. Ya está. Es mi única motivación. Hay gente que no. Yo es que quiero vivir de esto. Quiero... ¡Hostia! Cuidado. ¿Starley Kubrick? ¿Evoluciona? Mira, que es feo el puto pájaro de mierda, ¿no? Dime qué bonito. Ahora es una paloma. Joder. Pues no es feo ni nada. Me cago en tu puta madre. ¿Starley evoluciona? ¿A qué? ¿Staravia? O algo así, ¿no? O sea, tenemos una paloma con tu P, básicamente, ¿no? 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 ¿Puedes subir ya, por favor? Necesitamos una más. Yo pensaba que hacías stream para que disfruté de los... Sonando de los mocos. También. Qué decepción. También. Oye, ¿el Zubat antes no lo he podido coger o sí? Sí que lo he cogido, ¿no? Entonces eso. No lo puedo confirmar todavía porque no sé horario ni nada, pero... Ahí está la cosa. ¡Piplup! Pistola de agua. A tu puta casa. ¡Hijo puta! Pensaba que lo mataba. La parte buena, que no es para vosotros. Es que voy a tener muchos billetes. Y cuando digo muchos, digo muchos. 3K. No te imaginas. 3K. Al mes. Qué pereza me está dando lo del tupé este. Me está dando bastante tirria. Pero es el único volador, ¿no? Que tenemos ahora. Por lo que implica cambio de CPU. Por fin. Que ya he llevado tiempo queriendo cambiarme de CPU. Baja y jugar al Dan Ring. A ver. No lo he visto nunca. ¿Cómo es? ¿Perderá su cara de retrasito? No me apetece, ¿eh? Es que me gustaba mucho su cara de retraso. ¡Ojo! Oye, pues me gusta, me gusta. Porque es un pingüino enfadado. Los que a mí me gustan. Pingplum evoluciona. Primplum. Ah, por eso me habéis dicho que era como un rey. Porque ahora es un príncipe. Y el otro será Kingplum, ¿no? O algo así. Agua. Solo es agua. Me acabo de decepcionar bastante. Garra metal. Me acabo de hacer un spoiler el juego. Garra metal. Este va a ser agua metal. 100%. Hacedme caso. Y si lo es, no me lo digáis, por favor. Pero me vuelo que sí. Vale, pues sí, ¿no? Que es ataque físico. Lo que pasa es que tengo el ataque físico en la mierda. Yo soy de ataque especial. Puf. Ha olvidado. Muy bien. Pues con esto nos vamos ya a reventar la cabeza al señor este, ¿no? Al follamadres. Vamos a por él. Y debería de ir a por el eléctrico. ¿Cuánto porcentaje? Ahora lo voy a mirar. O sea, este sí que lo voy a mirar. Voy a mirar el porcentaje que tiene de salir. Y en qué ruta. Me habéis dicho la 203 y 202. Pero quiero ver el porcentaje. Si sale muy poco, yo qué sé. Pues a lo mejor no. Que sí, que descansen. Que muy bien. Y el zubat, ¿por qué está aquí? Ah, bueno, porque no tenía 6. Cierto. De todas maneras, intentaré a mudar. O sea, no sé. Depende. Es que ya veré. Claro. Si trabajo de mañana, pues evidentemente no eres termin de mañana. Ah, y solo me toca... Ah, bueno. Pues sí, solo me toca contra esto. Ya veremos. Ya veremos. Si es de tarde, pues... Bueno, es que ya veré. Incluso puede que a lo mejor streame por las noches. Es que no lo sé, no lo sé. Hombre, dejarlo no me molaría porque me gusta bastante streamear. Bastante, por decirlo de una manera suave. Me gusta muchísimo, realmente. Venga, Gio, tío. ¿Ahora qué? Puto. ¿Habéis visto los piececitos? Súper eficaz con la garra. Ojo, eh. Toma por culo. No entiendo muy bien ese icono que es. Parece un búho. Que no, que no quiero cambiar. Perdón, perdón. Es que es por darle a la A signo. El Onix. El Onix. ¿Qué es eso? Take NRG. No sé qué es eso. Me he pesado con la robustez. Me tira una piedra en la cabeza. Gracias. Que no lo cures. Que pesado. Bueno, da igual. Es que te voy a humillar. Ya, inmediatamente. O sea, te voy a pegar a una hostia. Que no te la crees ni tú. Venga. Y ahora el otro. ¿Podré matar al otro ya? 14 labra. UBAN 9. Si me haces un stream de Elden Ring por la noche, te mando la CPU. Si haces stream de Elden Ring por la noche, te mando la CPU. Pero si no tengo Elden Ring. O dices en febrero. Por cierto. Ay, no puedo. Iba a decirme, ¿podéis hacer donaciones? Para Elden Ring. Que es el día de mi cumpleaños. Bueno, no es el día de mi cumpleaños, pero por ahí cae mi cumpleaños. Pero no tengo las donaciones activadas. ¡Oh! ¡Chochón! Venga, toma por culo este. Hay una cosa que quería probar. Espérate. Quiere aprender golpe cabeza. Yo qué sé. Pero si es que no voy a usar el biduf este. No sé qué es el golpe cabeza. Ah, el golpe cabeza es lo que tenía el otro señor. A mí me entra el objetivo. Vale, pues por placaje. No sé cuánto hace. Espera, espera. Quita, coño. Haces 70 y esto 40, hombre. Ya, ya, coño. Que ya lo sé. Qué broma. Sí, no sé cuánto. O sea, la CPU que me quiero mirar. No sé ni cuánto vale la CPU que me quiero mirar ahora mismo. Valdrá 300, 400 por ahí. No creo que valga mucho menos. Mis fantásticos Pokémon. 1960 pavetes. Pero hay una cosa que quiero probar. Qué vergüenza. No creo que no tiene una sola medalla de gimnasio. A ver, si eres el primer líder de gimnasio, hijo de la gran puta, ¿cómo voy a tener otra? Una cosa. ¿Por qué todo el mundo...? Claro, porque este no es... No entiendo. Me explico. Me explico. Porque estoy... En mi cabeza no hay orden ahora mismo. Si cada líder de gimnasio es más difícil que el anterior, todo el mundo que quiere sacarse todas las medallas tiene que empezar desde esta, aunque viva en la otra punta de la ciudad, de Sino. ¿Sabéis lo que quiero decir? ¿Me estoy explicando? O sea, si alguien vive al norte, nosotros estamos... Sí, ¿no? Venimos del sur, me parece. Sí. ¿Qué pasa aquí? O se hinchan a tope con un Pokémon, revientan al líder de su pueblo y luego ya a los demás se los rusea. Es lo que hay, te has combinado bien y yo no tanto. Según el reglamento de la Liga Pokémon, ahora me toca entregarte la medalla de este gimnasio. El reconocimiento a tu victoria. Así que aquí la tienes, la medalla Lignito de la Liga Pokémon. No, esto lo explicaron en la serie. Es que no la vi. Es que yo estaba en edad de pajas con esa serie. Ya lo he dicho antes. No he dicho mi edad, pero... Yo... Yo... En la era de Pokémon... Que es en el 99, yo estaba fumando porros y haciéndome pajas. Y dándome los primeros piquitos e intentando tocar mi primera teta. Por ahí andaría la cosa. Roco te ha entregado la medalla de Lignito. Con la medalla de Lignito tus Pokémon podrán utilizar el golpe roca fuera del combate. Debería darte también esto. Eso ha tenido la MT76. Si vienen de tu extremo automáticamente y se convierten en un NPC que de hola en su vida no te dan MT. Dependiendo del número de medallas que tenga tu rival... ¡Ah, vale! ¡Hostia! Buena esa, ¿eh? Buena. No se me habría ocurrido nunca. Que sí, que ya la he visto. Y estos son los sellos que yo utilizo. Toma, va a ti. Pues muy bien. Has recibido los sellos que utiliza Roco. ¿Qué sellos? ¿Qué me estás contando? Gracias a los MT, los Pokémon pueden aprender movimientos inmediatamente. Pero recuerda que se rompen cuando las usas. Así que piénsatelo bien antes de gastarlas. Vale. Ya está. Me voy. Hasta luego. No voy a ni descansar, ¿no? Cada vez que quiero ir al menú, en vez de darle a la X, le doy al Start. O como se llame aquí el puto botón ese de mierda. No voy ni a descansar. Me suda el coño. Vale. ¿Y dónde tengo que ir ahora? ¿Me han dicho algo? ¿Tengo que hacer algo con la medalla? Habían dicho algo, ¿no? Cuando tengas la medalla, te puedes comer un coño. ¿Qué me habían dicho? Profesor de mierda, ¿me quieres dejar en paz? Sigue con la aventura. Ver mapa. Ya. No me acuerdo. Ah, vale. ¡Eh! Vaya dog, veo que tú también tienes la medalla de gimnasio. El siguiente gimnasio que reparten medallas en la ciudad es... ¿Cómo? Petusta. Y yo qué sé. Pues el caso es que me fui a la ruta 207 y resulta que sin bici de ahí no pasas. Pero mira, me metí en algunos combates, así que tampoco perdí el tiempo. Perdí el tiempo. Ahora me voy a ciudad jubileo. La próxima parada, la medallita del gimnasio de la ciudad betusta. Diez segundos para mi despegue. Nueve. Que vale. Pero ¿quién tiene...? Vale. O sea, yo como me dé la chapa contando hacia atrás, le reviento la cara. Ciudad betusta. ¿Dónde pollas está eso? Ah, esta. No, pero esto es jubileo. La betusta estará por aquí, ¿no? Mira, betusto. Betusto. Bosque betusto. Vale, es por ahí. Vale, pues mira, como tenemos que ir ahí, voy a buscar la medalla de mi papá. ¿De mi papá o de mi papá? Vuelve la ruta por... Vale, ok. No entiendo qué quieres decir, Isaac, por eso, eh. No sé si es algo turbio. Como la medalla de mi coño o algo así. ¡Qué pesado abra, hijo mío! Me voy. No quiero saber nada de ti. Aquí estaba el Pokémon Chachi, ¿no? ¿Ozu? ¡Oh! ¡Lo tengo! Vale, te corta el paso. ¿Dónde vas a cortar? Una puta mierda. Sí, es que no entiendo lo de la medalla de mi papá. La verdad, no lo he pillado. ¡Hostia, nivel 4! ¡Me cago en tu prima! Te tiro Pokéball. La madre que lo parió. ¿Soy o no soy el mejor entrenador Pokémon? Sí que lo estáis viendo. Me he pasado todos los combates a la primera. No falla ni uno. Ni uno. Vale. ¿Qué le pasa a ese? Es eléctrico. Muy bien. Es que es súper cuqui. Me gusta un montón. ¿Quieres ponerle un mote? No. No, lo tenía que haber hecho desde aquí. ¿Ves? Sabía que los modernos podías hacer estas movidas. Bueno, ya lo cogeremos. Bueno, es que quiero que suba ya, ¿no? Quiero que suba ya. Espera, espera, espera. Quita, pájaro de mierda. Que a nadie le importa. Si eres más feo que el cagar, cabrón. Vale, lo que voy a... Voy a quitar a la nutria esta de mierda. Al castor. Que le follan al castor. O sea, nadie quiera... Hablando del castor. Me acabo de acordar de... Ay, ¿cómo se llamaba? ¿Habéis visto cara a cara? Era algo de cast... ¿Cómo se llamaba, tío? El Nicolás Cage. ¿Caster? No, no me acuerdo. Iba a decir el nombre, pero se me ha ido por completo de golpe. ¡Castor! ¡Castor! Eso, Castor Troy. Castor Troy. Increíble. Había una frase... Que ahora que la pienso, da mucho asco. Y se la decía mucho a una novieta que tenía por aquel entonces. Le decía... A ver si me acuerdo. Aparte de lo de las dulces peritas, que es una frase que decía él también, el castor... El castor Troy. Había una que decía... No me gusta ver cómo te marchas, pero me encanta ver cómo te vas. O algo así. La decía. Me creía castor Troy. Es que era mi personaje casi preferido cuando era más chavalillo. Es que me flipaba mucho. Me flipaba muchísimo. Y ahora la pienso y digo... Ojo, qué puto asco de frase. Pero... Ahí estás, amigo. A tope. No me voy a curar, ¿no? Esa es una serie. Castle. Esa es... No sé cómo se llama. Sí, hay una... Castle, ¿no? La que sale el tío que se parece al... Al Nathan Drake, ¿no? ¿Dices? Pero es Castle como de castillo, ¿no? Creo. No sé. No la he visto en mi puta vida. No sé ni cómo... Ni de qué va. Sí que sale el señor ese que a todo el mundo le gusta. A mí solo me gusta porque parece... Me baja el ataque y me sube la defensa. Vale. Espero que tengas ataques especiales. Porque si no, me cago en tu putísima madre. Míralo. Ah, cómo mola. No sé. Sí, sí, sí. Es como Castle. O sea... Cast-t-le. No sabría ni escribir... Bueno, sí, ¿no? Es con... C-A-S-T-L-E. O tiene dos T's. ¿Tiene dos T's Castle? No, no. Venga, a subir. ¿Esto evoluciona o es el típico Pokémon que no evoluciona? O no me lo digáis. O sí. No lo sé. No sé si quiero saberlo, ¿eh? ¿Qué hace? Hostia, me acaba de humillar. Golpe crítico. O si no le hago nada. Súper eficaz, dice. Me cago en tu puta madre, cabrón. No le haces nada. Señor Roca. ¿Sabéis lo que hacía también? Es que claro, si no habéis visto la película... A mi hermana... Que le saco cinco años... Eh... Ay, ¿cómo se llamaba? John. ¿No? El nombre del hijo del que hace del... Del policía es John. Es que no sé si habéis visto la película cara a cara. Pero bueno, da igual. El hijo muere. Es el spoiler. Pasa los primeros cinco minutos de la peli, creo. O menos. Ahora no me acuerdo. Eh... Y él tenía como movida... O sea, pasarle la mano por la cara a su hijo. Era como una despedida, un saludo. Algo muy raro. Porque me parecía muy raro. Y eso también lo hace el Troy. El castor Troy. Se lo hace en un momento a... No me acuerdo a quién coño se lo hace, pero se lo hace a alguien. Y eso yo se lo hacía a mi hermana. Porque le daba mucho asco. Y entonces yo lo hacía. Porque claro, si le da asco tengo que hacerlo. O sea, tengo que ejercer de hermano mayor, evidentemente. Yo era muy buen hermano. Otra anécdota. En mi casa siempre se han visto películas de miedo. De miedo. De miedo. De terror y etcétera, ¿no? O sea, yo de pequeño ya veía... Igual que mi hermana. O sea, yo qué sé. Si mi hermana tenía cinco años, yo tenía diez. Pero yo ya la veía de antes, ¿no? Las... Yo qué sé. Freddy Krueger. No le hacía eso a Troy. Troy sí que lo hace, ¿no? Ah, no, 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 no. Lo hace, es verdad. Lo hace el John Travolta. Que sí. Se lo hace John Travolta al hijo de la puta. Es verdad. A la puta que es la novia de Castor Troy. Pero como él tiene la cara... Es que me he confundido por eso. A ver, que se cambian la cara, coño. No me acuerdo exactamente. Y se lo hace al hijo. Que la otra, la puta, dice... ¿Pero qué estás haciendo? Y el otro... Nada. Me he confundido de niño. Porque le recuerda a su hijo. Es verdad, es verdad. Entonces, lo que estaba diciendo Freddy Krueger. En la película, en la 1. En la pesadilla del Mestrip. Él mata o quiere matar a Freddy Krueger. Ahora no me acuerdo si la mata o no la mata. No me acuerdo. Son películas de cuando yo era muy pequeño. La personaje que quería matar se llama Tina. Y mi hermana se llamaba... Se llamaba, ha muerto. Se llama Cristina. Y entonces yo aparecía. O sea, tenía un disfraz de Freddy Krueger. Con sombrero, el jersey de rayas, un guante de estos de mierda. Y entonces me aparecía por la puerta de su habitación. Cuando iba a dormir... O sea, como mi padre es alcohólico. Era. Murió. Gracias a Dios. Nos dejaban por la noche solos. ¿Vale? O sea, a mí y a mi hermana nos dejaban en casa solos. Porque sí. ¿Vale? Porque mientras él se iba a beber y se llevaba a mi madre. Pues yo me quedaba con mi hermana solo. A cuidarla. Entonces yo por la noche. Como buen hermano mayor que era. Aparecía por la puerta. Con el guante puesto y el sombrero. Y decía. Tina. Y me daba miedo a mi hermana. Y ya no podía dormir toda la noche. Y yo pues estaba bastante feliz, la verdad. Me gustaba. Me lo pasaba guay de pequeño yo. Siempre cabrón. Pero. Ah, Doc. Tienes un don de la oportunidad. Tienes el don de la oportunidad. Estos tipos tan raros están diciendo tonterías escandalosas. Y no puedo soportarlo. Está ahí. No puedo aguantar esto. Enseñarles buenos modales. A ver. ¿Qué quieren? Profesor Pokémon. ¿Por qué lo pone todo tan difícil? Nos dirigimos a usted exclusivamente. Como hombres de negocios. Solo le pedimos que nos facilite los resultados de sus investigaciones. A cambio. Nos comprometemos a no causarle un daño atroce a su ayudante. A la chica. ¿Le quieren pegar a la chica? ¿Por qué? Vamos a unir fuerzas para darles una lección a estos canallas. Maya Pixelskaya me ayuda. Qué cabrito. Es que yo hacía cosas de pequeño que las pienso ahora. Digo, pero ¿cómo? ¿Habéis visto Predator? Depredador. La primera. ¿Qué cruz ha tenido que vivir tu hermana? Mi hermana es una tía súper mega dura. Gracias a mí. No. De verdad que ahora me lo agradece. Me dice. Pues mira. Por suerte. No es broma esto. Vale. Voy a atacar al Zuban. Me piro. En fin de que vaya muy bien Isa. Muchísimas gracias por pasarte. De verdad. Iba a contar otra. Iba a contar otra así de pequeño. De mierdas que hacía yo. Se me iba la puta olla. Yo en mi casa. Tenía y tengo. Cuchillos. O sea, cuchillos de... Bueno. Tenía dos. Ahora solo tengo uno. Uno era de la legión. Porque el hermano de mi padre era legionario. Y no sé por qué. Se talló un cuchillo. Se lo regaló a mi padre. Y mi padre me lo regaló a mí. ¿Vale? Y el otro era, pues, uno normal de caza. Esto es un cuchillo de caza. Sin más. Entonces, en la película Depredador. En una... Casi a final de la película. Hay un personaje que es como un indio. Un indio de... Nativoamericano. De esto, ¿sabéis? Lo que viene siendo un indio. De toda la vida. Pero no de la india. Se quita toda la ropa. Y se pasa el cuchillo. Y se hace un rajote en todo el pecho. Antes de enfrentarse contra el Predator. Yo eso lo hacía. Sin rajarme. Sin apretar el cuchillo. Pero lo hacía. Tampoco estaban afilados del todo. Lo hacía. De pequeño. De muy pequeño. ¿Cómo es posible? Hemos perdido... No sé por qué lo hacía. Estaba loco. Hemos perdido contra un par de mocosos. Correcto. ¿Y ese corte de pelo, niño? Esta misión ha sido un fracaso total. Hora de retirarse. O sea. No apretaba lo suficiente como para rajarme. Pero sí para que te quedase la marca roja. ¿Sabéis? Y yo luego me miraba en el espejo y decía. Es que soy el puto amo. Muy bien. Por esta vez nos retiramos. Pero solo para demostrar que el equipo... ¿Eh? Que el equipo Galaxia... Joder. Que el equipo Galaxia es benévolo. Bueno. Seguramente no. Ese par de... ¿Se hace llamar equipo Galaxia? Cuando los Pokémon evolucionan parece que liberan algún tipo de energía. Se trata de una energía mística que escapa del control humano. ¿Qué me estás contando? Pero parece que el equipo Galaxia... Está intentando usarla para algo. En cualquier caso, te felicito Dog. Combates muy bien. Ahora que he visto cómo os compenetráis tus Pokémon y tú... Sé que tomé la decisión correcta al confiarte una Pokédex. Verás Dog que el trabajo de profesor se centra en la evolución de los Pokémon. Según sus investigaciones... La esencia del 90% de los Pokémon está ligada de alguna manera a la evolución. Algunos deben de experimentar evoluciones asombrosas. Otro motivo para seguir trabajando en nuestra Pokédex. No. Yo entiendo que no era el único que hacía cosas de este tipo, ¿no? Raras, de pequeño. De puto loco. También tenía una pistola de... Bueno, luego lo cuento. Pero bueno. Hay que ver cómo las gastas. No me lo puedo creer. Los tipos estos parecían bastante fuertes con esas pintas que llevaban. Pero lo has dado... Pero les has dado una señora paliza. Les dejo... ¿Y esta quién coño? ¿Es la Misty de aquí? Perdona, me llamo Tecla. Y me dedico al mantenimiento de las cajas de PC en la ciudad, corazón. Mira, te mereces un premio por haber vencido a esos tipos. O sea, por haber vencido a los tipos esos. Voy a darte acceso a las cajas del PC desde donde quieras que estés. Y además te regalo estas cápsulas para tus Pokéballs. ¿Decorar cápsulas? Vale. La función de decorar cápsulas te permite adornar las cápsulas con sellos. Decora una... Pon los Pokémon de... ¿Cómo? Pon la Pokéball de tu Pokémon favorito dentro y verás qué efecto más chulo. La próxima vez que las lance... Ah, bueno, vale, ok. Además, si te animas a participar en la gala de superconcurso de la ciudad corazón donde vivo yo, los sellos podrían darte cierta ventaja. Intenta conseguir todos los que puedas. Yo me tengo que ir ya hasta otra. Hasta luego. A ver, ¿qué hora es? Hostia, son la 1 y 40 ya. Su puta madre, ¿no? Pero me apetece seguir jugando. Lo que pasa es que tengo mucha hambre porque no he desayunado nada. Aquí habrá algo. Seguramente sí, ¿no? Pero da igual, nos vamos. Yo voy a decir algo más. Vamos a hacer esta ruta, ¿no? ¿De qué estamos? Tienes pinta de ser poca cosa. Combatimos. Tú eres tonta, chavala. Te reviento la puta cabeza. Te pego un puñetazo y te mundo el pecho. La chica Paulina. Yo me voy a comer. Que aproveche. Hasta luego. Y muchísimas gracias por pasarte. A ver. Este señor tiene que evolucionar. Pero contra este me van a humillar, ¿no? Es nivel 7. Yo soy 9, ojo, ¿eh? Pero es que el Impatron este es una mierda, ¿no? O sea, hace poquísimo daño esto, creo. Bueno. Yo para no estar cambiando lo que se me hace bastante. Tostón. Bueno. Ahora le damos. Rizo defensa. Venga. Morid de puto. Tengo demasiada hambre. Y estáis hablando de me voy a comer y tal y me está entrando aún más hambre. O sea, que me voy a ir ya, creo. En boca cerrada no entran moscas, pero entran pollas como roscas, que lo sepáis. Así que... Lo dicho. Lo dejo aquí. Es que de verdad me estoy muriendo muchísimo. Que vaya muy bien a todos. ¿Guapos? 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 ¿Guapos?